En reconocimiento a la labor que realiza la prensa, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07 de Apatzingán, César Alejandro Ibáñez, se reunió con representantes de medios de comunicación en el marco del Día Mundial de la Libre Prensa. Los comunicadores calificaron de histórico el hecho, pues es la primera vez que un funcionario de salud reconoce esta fecha. El funcionario de salud reconoció que pese a las dificultades para ejercer su oficio, los periodistas cumplen su responsabilidad de informar a la sociedad de todo lo que ocurre en el entorno y de todas las actividades que impulsa la Jurisdicción Sanitaria 07. Reiteró su compromiso de trabajar de manera cercana a los medios de comunicación para informar todos los programas y acciones que benefician a la comunidad, como la recién apertura del turno vespertino del Centro de Salud. Anticipó que próximamente el Centro de Salud Local contará con servicios sábados, domingos y días festivos. César Alejandro Ibáñez y su equipo de colaboradores ofrecieron una comida a los comunicadores de Apatzingán, que agradecieron el reconocimiento por parte de las autoridades de salud de la Jurisdicción 07. Con información de Miguel Estrada, Informa, Cuasar TV.